Como esas, estamos hablando de un tipo que a lo largo del torneo, si no me equivoco, ha tenido participación en la mayoría, si no es que en todos los goles de Santos. ¿Cuánto tiempo no teníamos sin ver a un jugador que tuviera tanta participación? Yo recuerdo hace muchos años cuando se hablaba de la hacha dependencia, pues parece también que este Santos ya depende totalmente de lo que pueda ser Juan Bruneta. Pero eso ayer lo estábamos platicando, para mí no es malo que Santos depende de Bruneta, porque al final de cuentas, cuando un futbolista es tan talentoso, por obvias razones, el equipo va a depender de un futbolista. Va a levantar la mano, claro. Yo no lo digo como un punto negativo, sino al contrario, como un punto positivo, el hecho de tener un jugador tan importante que te aporte tanto, porque lo hemos visto, por ejemplo, lo pongo, como Tigres, de que dicen, No, es que Guiñar depende de Santos, perdón, Tigres, de ellos, pues al final de cuentas, esa es la clase de jugadores que el aficionado quiere ver en sus equipos. Y un equipo necesita exactamente. Un jugador que se eche el equipo al hombro y que te pueda generar ese peso a la ofensiva. Santos compartió hoy unos datos con respecto a la liga. Juan Bruneta es el jugador con más asistencias de la liga con tres. Es el jugador con más participación en los goles, lo que decías. Ha participado en seis de los nueve goles. Es el jugador con más tiros a gol, 19. Jugador con más tiros a gol, con destino a portería, con nueve. Jugador con más tiros a gol desde fuera del área, 13. Jugador con más tiros a gol desde fuera del área, con destino a portería, con seis. Y es el cuarto jugador con más pases aceptados en el último cuarto de cancha, con 56. Aquí de Juan Bruneta, en este gol, en el primero, también le doy dos virtudes. La primera es su capacidad de moverse por todo el terreno de juego. Tú lo ves por primer cuarto de cancha, por la izquierda, por la derecha, por el centro, círculo central. Lo ves en tres cuartos de cancha, por la izquierda, por la derecha, en el centro. A veces lo ves rematando. Esa es su gran virtud, me parece, la que tiene Juan Bruneta. Y la segunda es que ya no se empieza a acostumbrar también a los trazos largos, pero efectivos. No a lo tonto. O sea, Juan Bruneta suele tener la pelota abajo de la media cancha. Hay un cambio allá ahí también. Hace cambios muy interesantes de juego, que por ejemplo, este de Harold, se convirtió en una asistencia. Sí, sí, sí. Y una conducción en el segundo tiempo, cuando las papas estaban quemando, una conducción que no iba a ningún lado, pero se frena para que llegue Néstor Araujo atrás, atropellarlo, y marcan falta, y ahí se demora un minuto y medio, dos minutos en cobrar. Y son de esas cosas que tú como defensa agradeces porque les das aire. Para mí eso es lo realmente valioso de Bruneta, que sabe cuándo olvidarse de la portería contraria, cuándo ser vertical, cuándo ser horizontal, y jugadores como esos pocos en el fútbol mexicano. Porque esto es tener una gran visión, porque si tú regresas a la jugada, a cuando él toma la pelota, en ningún momento está en ventaja Harold Preciado, como para pensar que ese... No está marcado el pase. No está marcado, como que ese pase va a rendir frutos. Es decir, me parece que tuvo una gran visión de campo de decir, la voy a poner ahí, a ver si resulta, y resultó... También confiando en el delantero, en Harold Preciado, porque si tú tienes a Ignacio Geraldino, aunque lances el pase, no va a generar nada.